Muy pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches a toda la banda de inconformistas que viene a este canal en busca de un poco más de conocimiento de lo que refiere a la comunicación. Bueno, vamos a hablar sobre el elefante en la habitación, porque la realidad es que todo el mundo está hablando de esta temática y yo no me podía hacer el boludo de mirar para otro lado, porque definitivamente esto es un problema de comunicación, sin lugar a dudas. Van a ver que este video es distinto porque no hay cortes y simplemente soy yo en una sola toma hablando sobre esta temática, porque me parece que también esto tiene que entenderse en su contexto y quién sabe si se cortan las cosas y demás, puede que entiendan otra cosa y no lo que quiero realmente explicarles. Y por supuesto que además está decirles que yo voy a opinar de la parte de la comunicación, después los juicios de valores y todo lo demás quedarán para ustedes, pero sí es importante que entiendan por qué se genera este conflicto y al mismo tiempo si este conflicto tiene algún tipo de sustento o no lo tiene. Pero básicamente los pongo un poquitito en contexto. La selección argentina salió bicampeona de América y en definitiva en esos festejos de los jugadores de la selección, había muchos jugadores que hicieron vivos en las redes sociales y que se yo para mostrar un poco de lo que eran los festejos adentro y que se yo. Bueno, en cuestión en uno de esos vivos, específicamente en el de Enzo Fernández, se muestra cómo los jugadores están cantando una canción que la federación francesa considera que es una locura total, que es algo aberrante y todo lo demás. Y voy a citar la canción, la voy a leer, por supuesto que es una canción que todas las personas que saben de fútbol y que viven en Argentina la conocen, se la saben de memoria, pero yo la voy a leer para ni siquiera entonarla. Escuchen, corran la bola, juegan en Francia pero son todos de Angola, qué lindo es, van a correr, son cometrabas como el puto Mbappé, su vieja es nigeriana, su viejo es camerunés, pero en el documento nacionalidad francés. Más allá de las apreciaciones personales de cada persona, no, me parece un montón, no, cómo le van a decir eso a Mbappé, no, pero pará un poco. Es importantísimo que nosotros siempre que hablemos de comunicación veamos en qué contexto las cosas se dicen. Y por supuesto, de más está decirles también cuáles son los problemas que esto acarrea. Porque claro, en realidad, ¿cuál es la temática primordial acá? Acá hay algo que se rompe, ¿sí? Como primera medida lo que se rompe es el código. El código de comunicación que, por ejemplo, vos tenés con, no sé, si tenés un hermano con tu hermano. Ustedes tienen una vida de hermanos, son dos hermanos que cuando eran chicos se cagaban a palo y también tenían sus discusiones. Hay un código de hermanos que se establece, que en este caso estamos hablando de jugadores de fútbol y equipos o deportes realizando deportes, compitiendo entre sí. El código se rompe definitivamente cuando uno acude a un hermano le dice al otro, mirá, la verdad, Franco, estuve hablando con nuestro padrino para que intervenga porque vos sos una persona violenta. Mi hermano tiene ocho años y yo tengo seis. Mirá, hay algo que se rompe. ¿Cómo violento? Si vos me cagaste a palo la semana pasada, ¿de qué me estás hablando ahora? ¿Por qué? Porque hay algo que se rompe en este código donde en este momento social hay mucha, como, es muy común empezar a hablar sobre esta solemnidad. Yo estoy mirando desde otro lugar como si yo no tuviese nada que ver con esto porque hay un canto de la hinchada contraria que me hace mal, que me duele. Y yo les quiero contar algo porque estoy seguro que este video lo van a mirar muchas personas que no son argentinas. A nosotros hay un montón de cantos que nos duelen. Y yo no voy a hablar acá a nivel selección ni para defender a Enzo Fernández ni para defender a la selección argentina. Yo voy a exponer las cosas, al menos como las considero, simplemente para que entiendan cómo se rompen las cosas y cómo muchas veces esta cuestión de la solemnidad influye directamente en lo que termina siendo una relación y en por qué también ponerse como solemnes a hablar de una cosa o no, pero va a parar, una canción, va a parar, va a parar. También termina influenciando en algo que puede llegar a tener que ver específicamente con este caso. Pero, por ejemplo, a nosotros muchas veces, a los argentinos, vamos a jugar cualquier equipo de fútbol argentino, va a jugar a Brasil por un partido de la Libertadores y rompen los billetes argentinos, ¿no? Como si dijesen la moneda argentina no tiene valor. También hablan de las Malvinas, algo que a todos los argentinos nos duele terriblemente. Y se habla sobre las Malvinas. También se nos ha chiflado el himno y si ustedes se acuerdan a Maradona puteando a todos los italianos cuando le silbaron el himno. Entonces, hay cosas que se hablan y que son, que están dentro del código en el que se establecen. El tema es cuando uno sale y rompe ese código. O sea, cuando uno rompe con el código de algo, en definitiva lo que uno está buscando es ponerse en una superioridad moral para hablar de algo. Y en concreto, más allá de Mbappé, que se puede sentir ofendido, que no tiene estas preferencias sexuales que dice esta canción, Acá no hay nada que esté agrediendo directamente a alguien en concreto. Si vos no tenés un papá o una mamá que sea ni nigeriana ni camerunesa, no tenés por qué sentirte afectado. Así como también pasó que los alemanes, cuando nos ganaron la final del mundo, en el año 2014, en Brasil, salieron todos diciéndonos, así caminan los gauchos, así caminan los gauchos, en su festejo. Y no es que la selección argentina tomó cartas en el asunto para decir, no se debe tratar a los gauchos. ¿Por qué? Porque me parece que hay una comprensión de que hay algo que es propio de la cultura futbolística, propio del deporte que se practica. Después estarán ustedes si eso está bien o está mal. No, la verdad que está mal. Pero es algo propio de ahí. ¿Qué pasaría? Y ahora se los pongo al revés. ¿Qué pasaría si nos empiezan a cantar nosotros que en realidad no tenemos, no sé, que nosotros somos unos conquistados, que somos todos descendientes de italianos, de españoles, que no tenemos nacionalidad? ¿Qué pasaría? Probablemente a nosotros no es algo que nos afecte, porque somos un grupo, o sea, somos una nación creada porque fuimos colonizadas. O sea, nosotros somos producto de un montón de otras naciones que a nosotros no nos molestaría que nos canten esto. Entonces, evidentemente, lo que es interesante remarcar acá es que la persona se siente afectada en base a los dolores de cada sociedad. Lo que pasa es que vos no podés decir o no podés pretender que las otras personas entiendan a la perfección como vos entendés tu dolor. Porque capaz que hay alguien que me habla de las Malvinas que no sabe que, por ejemplo, el papá de una de mis mejores amigas es excombatiente. Entonces, hay dolores que yo tengo y que yo, con los que me he criado, que, loco, es lo que hay. Y yo me crié con esos dolores. Y entiendo el enojo que me puede llegar a producir que hablen de las Malvinas en una canción. Lo entiendo y todo. Pero, ¿qué espero? Yo espero que el Cuti Romero, al que nos dijo algo respecto a las Malvinas, le apunte a la tibia. ¿Por qué? Porque espero que las cosas se solucionen dentro del mismo código en el que fueron planteadas. Cuando se habla acá de la solemnidad, esto de decir, no, 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 estamos en pleno 20-24, esto es una locura total. Yo entiendo que se sientan ofendidos, como también nos sentimos ofendidos nosotros, como también se sienten ofendidos a cualquier selección. Porque son cánticos que buscan justamente esa tensión. O sea, cuando uno canta en una cancha de fútbol, uno busca movilizar. Movilizar a sus jugadores o movilizar a los jugadores del otro lado. O movilizar a la hinchada del otro lado o a los espectadores. No importa, pero movilizar. Entonces, obviamente que son canciones, todas las canciones de cancha. Todas. Y ni hablar si nos ponemos a ver las canciones de lo que es un Newell, un Central, un River, un Boca, un San Lorenzo, un Huracán. O sea, son canciones, raza independiente, pero no importa. Son canciones que, loco, tocan una fibra muy jodida. Pero no hay nadie ahí diciendo, che, por favor, mira, yo solicito encarecidamente que haya un organismo superior que frene el partido cuando exista neta. No existe porque se resuelven entre pares y el código es entre pares. Lo que me parece injusto de la situación, más allá, volvemos a lo mismo de la apreciación, si está bien cantar esto, no está bien cantar esto, que no me voy a meter ahí. La problemática primordial acá es que hay un señalamiento. Y en ese señalamiento, en realidad, lo que se hace con esta acusación, que es directa por parte de la Federación Francesa a la Federación Argentina por cantar cosas, en realidad, uno se está sacando y se está liberando de todo tipo de responsabilidad. Es lo mismo que pasa con las cancelaciones en general. Por eso ustedes ya saben que yo estoy en contra de las cancelaciones. Porque yo al decir o al mostrar, ay, mira, esto está mal, esto, lo que estoy haciendo es enaltecer mi figura, apuntar a otro diciendo, mira, ese otro es el problema. Allá, y como yo estoy marcando un problema, yo no lo soy, yo no lo tengo, yo no lo hice, yo nunca tuve nada que ver con todo esto. Y en realidad, acá específicamente, no se está diciendo que los nigerianos son malos, que los cameruneses son malos, que los angoleños son malos. En lo más mínimo, simplemente se está haciendo referencia a que es una selección de fútbol que está compuesta por descendientes de otros países. Ni hablar de la cuestión del párrafo de Mbappé, eso no me voy a meter porque es algo propio de fútbol que no me voy a meter. Pero, ¿se entiende? Lo que pasa es que la afectación es de uno. Capaz que ellos dicen, no, loco, yo vengo peleando hace un montón por mi nacionalidad francesa y ahora vienen y me dicen que yo soy de otro país. A mí me molesta. Absolutamente comprensible, que le joda, absolutamente comprensible. Pero es algo que, para que entiendan cómo no se debería romper el código, la próxima vez que juguemos contra Francia, los jugadores se tendrían que recontracagar a patadas dentro, por supuesto, de los límites de los partidos de fútbol. Y qué bueno que terminen con 9 o que terminen con 8, listo, ya está, es lo que hay. Pero el problema es cuando se rompe el código. Porque yo estoy seguro que ninguno de los jugadores argentinos, ninguno de los jugadores, ninguno, además hay videos, por ejemplo, de Dibu Martínez molestándolo a Garnacho que es de otra nacionalidad y diciéndole, canta hostia, como hinchándole las pelotas de que es español. Eso no es una afectación dolosa de parte de un jugador de Argentina. Eso es un cántico que, si uno lo saca de contexto, que es el gran problema de hoy en día, que parece que las cosas todas deben ser sacadas de contexto. Si uno lo saca de contexto, uno puede decir, no, esto es una locura. Acá me están bardeando absolutamente. Si uno lo saca de contexto, por supuesto, que es repudiable, si vos querés, lo charlamos, pero dentro de ese contexto, si uno se pone en solemne, uno rompe con los códigos. Y romper con los códigos de lo que se está tratando es muy grave. Estas cosas, sin lugar a duda, terminan pasando por esta cuestión de la no comprensión del lenguaje del otro. Es eso. Yo no comprendo el lenguaje del otro, entonces veo una traducción inclusive y eso a mí me hace sentir afectado y yo digo desde una superioridad, no muchachos, esto está mal, esta es una discusión que ya no está dada. Volvemos a lo mismo, y no estoy defendiendo específicamente esto. Estoy dándolo y diciéndolo también desde el otro lado. Cuando a nosotros nos dicen que nos regalan las copas, que todos juegan para Messi, o lo que sea que nos digan, ¿a nosotros nos duele? Sí, obvio que nos duele. Pero las cosas se resuelven adentro de la cancha. ¿Por qué? Porque si no, el exceso de solemnidad en la comunicación rompe. Rompe con todo. Por eso es tan importante que se entienda también en qué código están las personas que están discutiendo. O en qué código están las personas que están charlando. ¿Cuál es el código entre ellos? No es lo mismo cualquier cosa. Un jugador cuando está dentro de la cancha, voy a agarrar a Licha Martínez, le dice a Vinicius, deja de firuletear porque te voy a cagar matando. No lo está amenazando de muerte. El Licha Martínez no tiene la necesidad imperiosa de terminar con la vida de alguien. No está sucediendo eso. Están dentro de un contexto, en un código, donde lo que yo estoy haciendo es molestar para intentar generar algo. Pero dentro de un código, si este mismo video lo ve una persona fuera del código futbolístico, va a decir, ¿cómo puede ser que Franco avale esta cosa? Yo no estoy avalando los cánticos, no estoy avalando lo que se hace. Simplemente estoy diciendo que las cosas deben ser analizadas y siempre puestas en un contexto. Y entendiendo cuál es el código que existe entre las personas que habitan ese contexto. El gran problema gran que existe acá es este exceso de solemnidad. Yo desde una superioridad moral te digo lo que está bien y lo que está mal y voy a romper. Che, no, pará, hasta acá, este es mi límite. Pero flaco, hasta hace 15 minutos nos estábamos riendo o nos estábamos cagando a patada o nos estábamos peleando. ¿Qué ahora me dejás de seguir en las redes sociales? Como le pasó a Enzo Fernández. Bueno, ¿qué es esto? Si siempre jodimos, si siempre hablamos, si siempre... Se entiende, el problema es la ruptura. Y esa ruptura, no se olviden nunca, que cuando ustedes apuntan a alguien hay tres dedos apuntándose a uno mismo. Entonces, nosotros no entendemos quién sabe la problemática esta que plantea Francia porque los que tienen que resolver qué pasaron con los pueblos originarios y todo lo demás son ellos. Así como nosotros tenemos que resolverlo en las Malvinas. Y así como nosotros entendemos que cuando alguien bardea a las Malvinas o cuando alguien habla de la soberanía de las Malvinas, a nosotros nos duele terriblemente. Pero no porque alguien en una cancha de fútbol hable de la soberanía de las Malvinas, alguna persona que entiende el código va a decir, no, por favor, algún organismo internacional que vaya y hable con tal... Porque no funciona de esa forma. Estás rompiendo el código. ¿Está? Y no se olviden de eso. Siempre que apuntan a uno es más fácil. Porque nos estamos sacando el peso encima y al mismo tiempo hay tres dedos que apuntan a nosotros. Les mando un abrazo.